Vamos a mandar un saludito muy especial para unos esposos por ahí, una parejita de esposos pues que hace poquito han estado de manteles largos cumpliendo 33 años de casado Bueno, nos dijo la esposa de él, quiero que le manden todos ustedes un saludito a mi esposo José Luis Alonso Entonces nosotros pues le vamos a mandar el saludito para él de parte de su esposa y dice ella que lo ama muchísimo, muchas felicidades también en su aniversario Vaya José Luis, la esposa le manda a decir que lo ama mucho, yo me imagino que ella se lo ha de demostrar Así que les vamos a cantar una canción muy bonita, ella solicitó una canción, dijo que cantáramos la que nosotros quisiéramos Así que nosotros decidimos cantarle una especial y adecuada para ustedes, igual para todas las parejitas Y para todos los que están viendo el video, un saludito enorme y pues esperando que siempre ustedes, esta parejita y pues todas las demás, como dice Marley, se mantengan siempre unidos ahí, luchando En ese caso de amor ¿Y se titula la canción José? Mi linda esposa Bueno, es una canción para ella, para el esposo, pero es lo mismo, porque es una pareja, ¿síste que? Sí Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, yo ahorita voy con el pan derecho Ok, bueno, tene, pues ahí vamos a ver cómo sale Dice así, mi linda esposa Así es ¡Gracias! 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 De blanco se vicio, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y eso te guarde para mí eternamente, pues me al separaré de ti solo la muerte, amor como este jamás ha de existir. ¡Gracias! 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 Aquí quedó la cancioncita esperando que la disfruten y pues la verdad que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y pues para esta parejita en especial por sus 33 años de matrimonio. Pues la verdad que ya tienen tiempitos de estar ahí juntitos. Les pedimos también mil disculpas por no haberlo hecho o no haber cantado la canción el día que nos pidieron que lo hiciéramos. Así es. Pero eso ha sido hace poquito, pues hoy en inicio de febrero. Siente que ahorita estamos en febrero, pues ni la mitad del año. Siente que hace poquito ha sido el aniversario, pero la verdad que nosotros estamos aquí siempre para poderles complacer. Y pues esperando que esta parejita pues ahí comente también si les gustó la canción, ¿verdad María? Así es José, pues también esperamos que le hayan pasado de lo mejor. Exacto. Y pues que reciban muchas bendiciones de parte de Dios. Y también que tengan un feliz aniversario. Exacto, claro. Sí, pues el mes no se ha terminado, pues se vale todavía. Y ahorita más es el mes del amor y la amistad. Eso iba a decir yo, ahorita estamos en el mes del amor y la amistad. Perdón. Así que esperamos que les haya gustado esta canción. Lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño. Igual pues saludamos a todas las demás parejitas de aquellos matrimonios. Noviazos también. Y también el amor crece y sigue prosperando. Ah claro, pues eso es lo que tiene que haber, ¿verdad? Siempre amor y la prosperidad en el amor. Porque pues hay veces que sí se acaba el amor. Viene del amor al odio. En veces del odio al amor. Por ahí está el refrán que dice así. Al cual, no me agradezco. Por ahí, pero igual la verdad que esta canción es muy bonita la verdad. Pues ahí la sacamos lo mejor que pudimos. La verdad que tal vez no también quedó tan tan. Sí, tal vez tuvo algunos medios. Pero la verdad que la letra y la intención que nosotros hemos tenido para todos ustedes pues ha sido que les guste mucho y pues de parte de Música en Familia les deseamos a todas las parejitas una prosperidad como dijo Andy y que haya mucho amor entre familia y todo eso. Así es. Y pues, ¿qué más? Bueno, ahorita seguimos con Música. Seguimos con Música. Esperamos que hayan disfrutado o que sigan disfrutando de su bonito matrimonio. Ustedes y todos sus hijos. Exactamente. Por si tienen hijitos por ahí. Me imagino yo que sí, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. Bueno, entonces seguimos con Música. No se pierdan los próximos videos. Cuídense. 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 Cuídense.